Y nosotros el 14 también, más temprano, porque algunos compañeros nuestros también van a ir a participar al Congreso, también estamos organizando y hacer un escrache para ir a la sentencia de Pati, que es el 14. Vamos a ir ahí, bueno, a expresar el repudio a Pati y al genocidio de Estado y además plantar la bandera de que nosotros seguimos de cerca y que en esto la patria que estamos construyendo no se va a permitir. Esta impunidad en la patria que queremos construir no existe, no quiero amargar eso. Hay que ver cómo sacamos esas puertas.